Pero es un libro que a veces me ha hecho reír, me ha hecho llorar, es un libro que es narrativo, o sea, cuenta la historia de una gran maestra, lo que yo les puedo decir es que han habido muchas ventas de libros de personas como narcotraficantes, matones, yo qué sé, cuando en realidad lo que nosotros debemos de impulsar o debemos de meditar y en lo que debemos de pensar es en el tipo de vida de personas como la maestra Rosa, que no era una persona común. Cuando me refiero a una persona que no era una persona común, es que ella nació, tenía en su ADN un espíritu por ayudar a los demás sin que nadie lo viera, o sea, no para recibir elogios, sino simplemente porque lo llevaba por dentro, aun cuando a veces eso, pues tenía consecuencias como su propia vida, o sea, su salud, pero ella, como les digo, tenía eso por dentro al punto que a ella no le importaba a veces esforzarse tanto, ¿no?, por los niños. Entonces, hubo cosas que me llamaron muchísimo la atención, frases que ella decía, y yo, bueno, yo no sé si eso se debe hacer, pero yo subrayé el libro por todos lados porque yo quiero como otras veces, pues recordarlo bien, ¿no? Miren, permítame leérselas. Nos enseñaste que se puede ser feliz aunque estemos solas, porque la felicidad no debe estar supeditada a otra persona. Siempre decías, una mujer realizada, aunque esté sola, puede ser feliz, aunque no tenga dinero, será feliz, aunque esté enferma, será feliz, porque la felicidad no depende de factores circunstanciales, sino de la paz interior. Entonces, esos pensamientos tan profundos que no decía ella, sino que ella los vivía, son ejemplos que uno debe de verdad leer, porque no solamente te motivan, sino que te cambian la dirección de tu vida, porque a veces llevamos rumbos en la vida que nos van a destruir. Pero ella construyó toda una vida, a pesar de las circunstancias que le rodeaban, económicas, espirituales, yo qué sé. Ella construyó una vida como si ella en verdad fuera una reina. Yo la veo a ella como una gran reina, a pesar de que le iban a dar hasta una medalla y al final no se la dieron. Ese reconocimiento que en realidad le dieron o le agradecieron las personas a las que ella ayudó. Por ejemplo, cuando decía, cuando un amigo te pida dinero, solo préstale la cantidad que puedas regalar. Nunca le cobres, así no te paga. Así, si no te paga y tiene vergüenza, no te volverá a pedir. Si le prestas más de lo que puedes regalar, perderás el amigo y el dinero. Claro, entonces, por ejemplo, también decía, la verdadera educación es la que te ayuda a obtener lo mejor de ti. Entonces, estos valores que tenía ella, como les digo, para mí eran innatos. También, bueno, también su familia pudo haberse los inculcado, pero aún así estaban muy dentro de ella y se los transmitió así a sus hijos. Estos valores hay que, de verdad, leerlos, buscarlos, vivirlos, porque ya no existen prácticamente. Vivimos en una sociedad que está muy, pero muy pobre en valores, que se enfoca más en lo físico o en lo material que en los valores. Me gustaban muchas cosas que había en esa época, que sé que son cosas que ya no se van a volver a repetir. Como que ella era una gran cuentacuentos. ¿Por qué? Porque dice que ella iba al cine, a la ciudad, y todo el mundo la esperaba para, nada más para escucharla y a contar y relatar la película. Entonces, esa rutina que tenían en ese tiempo, que todo el mundo estaba como esperando que llegara el domingo para visitar a tal persona, que tal persona venía tal día, que tal persona llegaba en la noche, era como una gran familia. Y eso fortalecía a la comunidad y por entre a la sociedad. Hoy día no vivimos así, vivimos como en estas jaulas, o sea, nuestras casas son como jaulas donde tenemos que tener cuidado con el tío, con el primo, porque le puede hacer daño al niño de diferentes maneras. Pero antes no, esta vida tan bonita que ella vivió, que ella creó, de verdad que vale la pena leerla. Es un gran ejemplo a seguir. Y como les digo, para mí ella no era una persona común, era una persona muy especial. Por ejemplo, les quiero comentar otra cosa, decía, en el momento que ella defendió a unas mujeres que las estaban atacando, unas mujeres que fueron a una misa, el policía que las fue a rescatar le preguntó que por qué ella ayudó a las mujeres a guardarse en su casa. Era un momento de política en Panamá, muy fuerte. Y la policía, ella le respondió, la policía es para perseguir a los delincuentes, no para avasallar a mujeres indefensas que lo único que hicieron fue asistir a misa para protestar por el golpe de Estado donde su líder, después de ganar las elecciones, ha sido despojado de su último, de su legítimo derecho de gobernar. Me pregunta, ¿por qué las recibí? Escúcheme bien, mi casa siempre será refugio del que sea injustamente perseguido. Hoy día las mujeres están siendo perseguidas en Afganistán. Y yo estoy segura que si esta señora viviera allá afuera también una heroína, porque a ella no le importaba ir en contra de quien sea, con tal de defender lo que era justo. Entonces, miren, son cosas que estamos viviendo hoy día. Las mujeres siempre hemos tenido como que, dices, las de perder. Pero ella demostró tantas cosas y tan bonitas que, ya le digo, yo me puedo pasar aquí toda la mañana hablando de este libro. Me ha gustado muchísimo. Hay mucho que aprender. Y yo pienso que el mejor reconocimiento de ella es las vidas que ella ayudó a salir adelante. Como decía, hay una parte allí que decía que la verdadera educación es cuando tú das lo mejor de ti. No es el título, no es lo que estudiaste, sino cuando tú como persona das lo mejor de ti. Y a mí no me extraña que algún estudiante de ella escriba algún día un libro sobre cómo fue su vida gracias a ella. Y la verdad es que esos son los grandes méritos que se lleva esta maestra. Para mí, una maestra de maestras. Que ojalá muchas maestras y maestros puedan leer este libro para que de repente recapaciten porque hasta los maestros también han perdido ese amor y esa chispa que ella tenía. Ella era una maestra de educación especial sin haberlo estudiado. Simplemente porque le nacía, tenía la paciencia para hacerlo y la verdad es que para mí eso no tiene precio. Vida de compromiso. La verdad es que hay tantas cosas que decir que no sé cómo resumirlas por el tiempo. Pero es un libro que a veces me ha hecho reír. Lo que me gustó mucho de la vida de compromiso es ver en el equilibrio en que vivió esta maestra. O sea, un equilibrio emocional. A pesar de que ella se queda sin su esposo porque su esposo le tocó viajar, etcétera, etcétera. La interesa con que ella continúa la vida y como le enseña a sus hijos e hijas a sobrepasar cualquier situación. Y cuando le preguntaban cosas como ¿Cuál es tu hijo favorito? O ¿Cuál es tu persona favorita? Ella decía, bueno, el que esté enfermo ese es mi favorito hasta que se ponga sano. El que te alejo hasta que regrese. Entonces, eso era una muestra de cómo ella en verdad veía la vida y muchas veces es muy difícil. O sea, en realidad es muy difícil obtener un equilibrio en la vida por las circunstancias que obviamente todos tenemos. y la verdad que yo sí invito a las personas a leer este libro porque en cada capítulo se va fragmentando ese ejemplo de cómo vivir en equilibrio nuestras vidas y cómo enseñarle a los demás a hacerlo. Yo quiero agregar algo y efectivamente esa visión que tenía la mamá de Rosemary Rosemary la transmite en todos sus libros. Todos los libros de Rosemary tienen un fondo de enseñarnos a que busquemos los valores internos y a que nos sintamos mejor. Siempre hay un mensaje muy positivo en el cual uno ve una luz en el horizonte y eso es algo que lo dan los maestros, los padres y que es muy lindo encontrar en la literatura y que pues eso nos ayuda a la vida cotidiana y a vivir mejor y apreciar lo que tenemos. Quiero hacer una acotación. Es muy importante en la novela El Humor. El que ha ido al interior saben que los niños desde pequeñitos tienen mucho sentido del humor. Y una vez en una clase de religión la maestra de religión fue explicar la creación a niños de primer grado con un discurso tan elevado que mi mamá lo halló fuera del lugar y que en el primer día hizo la luz y fue todos los días pero con un discurso elevadísimo y entonces le pregunta a uno de los estudiantes ¿Qué opinión tiene usted de Dios? Y Morales que estaba atrás, atrás se levanta los pantaloncitos así y dice maestra Dios si es berraquería. Esa es una expresión muy usada en Chitré. O sea es Dios mejor que Dios nadie. Y ahí mi mamá le dijo tienes que ponerle cinco. Todo el mundo se reía porque imagínense a uno mismo le preguntan ¿Qué opinión tiene de Dios? Imagínense a un niño pequeñito de primer grado. Acuérdense que antes no había kinder. Las maestras cogían a los niños sin ninguna preparación. Pero eso tiene mucho humor. Tiene de todo esa novela. Así que gracias Herminia por leerla. También hay mucho que aprender allí por la forma en que ella no patrocinaba las travesuras de sus hijas sino que las disciplinaba. Bueno, yo deseo darle las gracias a Herminia por haber comentado Vida de Compromiso, una vida que narra la labor y el ejemplo de Rosa de Tapia. Y acabo de descubrir a través de lo que tú narrabas que yo soy feliz Herminia. Mira, a través de la de narrar Vida de Compromiso que trata sobre la vida de la maestra Rosa de Tapia madre de nuestra doctora Rosemary Tapia yo acabo de descubrir que soy feliz. ¿Por qué? Porque ella dentro de lo que tú narraste dice que la paz interior la felicidad no depende de las cosas materiales del dinero de la casa de los títulos de los autos de las ropas depende de la paz interior y cuando uno tiene paz interior uno es capaz de sobreponerse a todas las grandes tormentas y tempestades que como ser humano las enfrentamos pero tenemos eso y acabas tú de hablar precisamente de esa parte y yo puedo decirte que me conecto con esa frase de Rosa de Tapia que la felicidad es la paz interior y mientras uno tenga paz interior no hay tormenta que lo derrumbe eso por un lado en cuanto a ser reino del hogar lo era lo era del hogar de la familia esa familia hermosa que ella logró construir del pueblo pero sobre todo el corazón de sus estudiantes esa era Rosa de Tapia un ejemplo a seguir un ejemplo a seguir bueno la verdad es que este libro me ha llegado totalmente a las fibras del corazón y en el momento indicado Isolda porque en esa novela yo no solo le hago un homenaje a mi madre sino a todos los educadores porque no solo tienen que enseñarle a estudiantes que ahora en tiempos de pandemia todo es más difícil sino que tiene que enfrentar muchas veces al acoso laboral a la incomprensión de los padres al momento político que estamos viviendo y cuando va a dar clase delante de sus estudiantes tiene que poner su mejor rostro una sonrisa y enseñar porque esa es la labor enseñar a tener una vida saludable no solo los conceptos emocionalmente independiente las tormentas que esté atravesando ese es el gran valor de los educadores y para mí esto es maravilloso ver cómo una sola novela le da un espaldarazo a los educadores y les dice te reconozco tu trabajo eres pilar de la construcción de una nueva sociedad una sociedad decente así que ahí está el ejemplo vivo yo de verdad aprovecho estos minutos y le doy unas felicidades a los a los docentes que han hecho hacen y harán pasado presente y futuro una excelente labor así que la verdad que un abrazo virtual para todos los docentes seguimos en este en este camino que nos hemos trazado muchas gracias Teli y Herminia comentarios hermosos sobre los libros y solda también acotaciones interesantes y llevándola al contexto por la no 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 ¡Gracias!